Vamos a seguir con los temas y muchos opinan que el oficialismo en vez de respetar las leyes, respetar la constitución, opinan que las leyes están para violarlas, las leyes están para no respetarlas. Y esto ocurre en momentos electorales, entre otras cosas, porque la justicia electoral, ante cualquier tipo de irregularidades que se han cometido no solo a nivel nacional, sino también en las distintas provincias de nuestro país, mira para otro lado y permite que ocurran cosas durante la veda electoral que el propio código electoral expresamente lo prohíbe. Hicieron una denuncia contra el actual ministro de Economía, candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, por hacer campaña con fondos públicos que está afectando la economía. Han dicho que viola el código electoral, que hay abuso de autoridad, que hay fraude en perjuicio de la administración pública y que hay malversación de caudales públicos por parte del candidato a presidente, Sergio Massa. Vamos a hablar justamente con la doctora María Eugenia Tallerico, que fue exintegrante de la UIF y que gentilmente, cada vez que la hemos convocado, nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, Marcelo. Un gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias por atendernos. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, no es nada nuevo esto de que los políticos, sobre todo los que son oficialistas, no respeten las pautas o el juego electoral, ¿no? Que la ley se aparezca para todos. Mirá, la Argentina y los políticos en particular, y ni que hablar cuando están en uso del gobierno, pero sobre todo, generalmente cuando tienen, vamos, tenemos 20 años de kirchnerismo, ¿no? Vienen como corriendo las reglas del deber ser, tanto desde el punto de vista de la ética, el bien común, o sea, para quién gobiernan, para quiénes son las medidas que se disponen, cuál es ese camino más cierto que nos deberían dar a todos los argentinos, nuestros gobernantes. Eso se va corriendo y nos salta en la cara, no solamente a partir del caso Insaurralde, el caso de las tarjetas de chocolate Rigó, los 160.000 planes sociales que el fiscal Maribuján está diciendo que hay que dar de baja. Y también entonces esta denuncia que tiene obviamente al ministro Massa, ministro de Economía de los argentinos, pero cuando él se pone en el rol de candidato a presidente de los argentinos, empieza a usar esa disposición que tiene del Ministerio de Economía y las medidas que puede tomar con fines totalmente electoralistas y para captar el voto de una ciudadanía que, por supuesto, está en una situación de vulnerabilidad muy, muy crítica. No sé si decir por los cuatro años de este gobierno o los 15 meses de su gestión, porque en sus 15 meses de gestión todas las variables de la economía muestran que estamos frente a un escenario de muchísima fragilidad macroeconómica, más allá del impacto en la gente que tiene todo ese descalabro macroeconómico, que como dice la denuncia, ha liquidado y estamos con reservas negativas en el Banco Central por ir sosteniendo este tipo de cambio. El endeudamiento público ha ascendido a 25.000 millones de dólares más. Duplicó el déficit fiscal, que es el gasto. Duplicó el gasto con un país que no puede ya recaudar más impuestos y que no tiene más crédito público, con lo cual la duplicación del gasto es directamente relacionada con la emisión monetaria del Banco Central. La inflación en más del 300%, se dice que está a la velocidad de la inflación, y una pobreza que, para qué contarle, estamos con tasas de un 60% en el incremento más frágil de la sociedad, que son en los jóvenes de hasta 16 años. Y las medidas que toma el Ministro en campaña, acrecientan ese problema futuro, y las viene tomando desde las PASO hasta hoy, o sea, desde que se consolida como candidato a presidente, agarró los decretos de la emergencia sanitaria, porque cuando uno estudia las medidas que toma en el PAM y en la ANSES, los bancos públicos, porque está dando créditos a tasas subsidiadas, a tasas cero en muchos casos, cuando se da cuenta de esto, él está usando toda esa maquinaria a partir de decretos que existían en la época de la emergencia sanitaria, que obviamente impusieron una situación de emergencia económica, y en ese marco desde las PASO está tomando medidas muy críticas para el futuro argentino. Entonces, ese doble rol, el Ministro de Economía, que tiene que administrar las finanzas públicas con fidelidad, con prudencia, y ahora su candidatura a presidente, ese doble rol lo coloca en el posible delito, más allá de los que ahora vamos a hablar, si quiere, de los electorales o financiamiento de las campañas, en el delito de posible administración fraudulenta o malversación de caudales, en la medida que quizás para exponer las medidas ha desviado partidas asignadas a otros recursos, ¿no? Estamos ante la campaña más clara de un presidente de Occidente con el uso del Ministerio de Economía que está haciendo el candidato a presidente. Esto es muy grave, esto es muy grave, pero hemos venido como corriendo a la vara y estamos todos mirando un delito tras otro, porque hablé de Insaurralde, de los planes sociales, y bueno, es como que nos anestesia tanta barbaridad, y tanta violación de la ley. Sí, pero además con la anuencia de la justicia, porque en Chocolate Rigo, en Insaurralde, en los planes sociales, bueno, el tema es que la justicia, por el momento, como estamos en elecciones, mira para otro lado, dilata las decisiones judiciales. Mire, la justicia electoral necesitaría más reacción, porque dentro de esta otra investigación, como le digo, quizás más profunda, está la cuestión del financiamiento de las campañas políticas que les ponen topes, y está la cuestión de la veda de los actos de gobierno y la veda de la publicidad en medios de comunicación de campaña. Dígame si Sergio Massa, cuando usted lo ve en la página del ANSES, en la página del PAMI, en YouTube, cada vez que yo miro alguna, me gusta ver conciertos en YouTube, aparece una cosa espeluznante la cantidad de propaganda del gobierno con las medidas que anuncia, y nadie reacciona para suspender eso, que lo coloca sin duda dentro de las normas de la violación de las normas del Código Nacional Electoral, que disponen que determinados días antes de las elecciones esto no puede suceder y no reacciona nadie. Y como usted dice, en algunos casos es el tiempo, ¿no? Son tiempistas, como yo digo, vamos a tener caso penal, es increíble, si Sergio Massa no es presidente de los argentinos. Si Sergio Massa es presidente de los argentinos, la justicia va a seguir con los tiempos. Quizás tenemos un caso de esos que duran 14 años, como fue Vialidad Nacional para llegar a una condena, ¿no? En Chocolate Rigó sucedió algo más grave todavía, que como yo estaba en campaña, ¿no? Como candidata a Senadora Nacional por la provincia, empecé a mirar la provincia de Buenos Aires. La captura de la provincia de Buenos Aires, si a mí me distraía como Dolopit, no le puedo explicar la captura de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y ahí había dos jueces que, como la justicia de la primera instancia, que era la fiscal Becky, esencialmente, venía investigando muy aceleradamente el caso de Chocolate Rigó, las 48 tarjetas de débito de la legislatura de la provincia, con un habeas corpus se fue un abogado y lograron que dos jueces de la Cámara anulara toda la investigación con criterios tan inverosímiles que la casación lo revoca. Pero la reacción de la provincia fue porque con Ricardo López Murfi y Javier Iguazel salimos corriendo a pedir el juicio político de esos dos magistrados que apoyó el procurador general de la provincia, el fiscal Conte Gran. Si no, hoy no tenemos caso. El caso de Insaurarle. ¿Denuncia dónde? Justicia Federal de Lomas de Zamora. No podemos elegir otra justicia federal. Es territorialmente la Justicia Federal de Lomas de Zamora. El doctor Vicena tiene trabajando a la ex mujer de Insaurarle en su juzgado. Tiene un pedido de juicio político gravísimo, absolutamente trabado en el Consejo de la Magistratura, que celebran la destitución del doctor Bento de Mendoza, pero lo de Vicena es gravísimo. Y en enero se cae. Y tiene una causa por lavado de activos. Ese es juez donde supuestamente teníamos que ir. Lo eligen. El domingo hay un abogado que aparece haciendo una denuncia ahí con el tema de Insaurarle. Nosotros ingresamos la denuncia el día lunes ante el doctor Kreplach. Kreplach, hermano del ministro de Salud de la Provincia del gobierno de Kicillof. Era el delegado de Cristina Fernández de Kirchner, el representante del Poder Ejecutivo en el jury de enjuiciamiento a Campagnoli, cuando se acuerda que empezó a investigar la ruta del dinero K y le iniciaron con Gisgarbo. Pero, bueno, entonces fíjese el terreno judicial en el que nos encontramos. Entonces, a mí, acá, obviamente, por eso digo, no lo digo con liviandad, lo digo con absoluto conocimiento de causa. Si Sergio Massa es presidente, no tenemos investigación, no tenemos una investigación a juego lento, con miles de nulidades, miles de planteos y obstrucciones. Y si no es el presidente, quizás tenemos una investigación seria, que como yo digo, no es atacar a un contrincante político. Esto es un tema institucional. Tal cual. Una corrida institucional de la regla del Estado de Derecho. A mí una jueza en lo contencioso administrativo me dijo hace un tiempo, si querés ser juez federal o juez provincial, tenés que ser amigo del gobernador de turno. Y esto es gravísimo. Es gravísimo. Un tema entre gobernadores, senadores, esas componendas de la política que, mire, estamos en un ambiente judicial, por eso no voy a entrar a hacer consideraciones políticas, pero la Argentina se ha torcido mucho, mucho en su rumbo institucional, con la gran amenaza, que donde hay corrupción y hay ese tipo de componendas, gobernadores, políticos, para designar a los jueces, y el narcotráfico amenaza cada una de las provincias del territorio de la República Argentina, estamos en un problema que cuando lo veamos, vamos a ser todos el gran rosario. Vamos a ser todos el gran rosario. Doctora, también quiero su opinión sobre las importantes novedades que investigan en la justicia federal y que han salido a la luz ahora, pero por un dictamen fiscal simplemente. Pero esto ya venía desde hace muchos años, el tema del espionaje ilegal, fundamentalmente a todos los magistrados y fiscales del fuero federal, incluso a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay también ahí un magistrado que está bastante cuestionado, es uno de los jueces militantes, el doctor Marcelo Martínez de Giorgi, que simplemente a mí, algunos de sus colegas me han dicho, ¿sabes por qué tiene que sí o sí investigar esta causa de espionaje? Porque la denuncia la hicieron dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si no, no hubiera avanzado. Y bueno, acá está esto de algunos detenidos, está el tema de Sancheta, un ex policía federal, un ex SIDE, qué sé yo, pero con vínculos estrechos con Rodolfo Tailandia, con el segundo de la AFIP, y además innumerables organismos del Estado que usan las instituciones del Estado en beneficio propio. Antes existían en la época de la dictadura los grupos de tareas, ahora cambiaron el nombre, son equipos de tareas, pero la realidad es que espían no sólo a lo contrario, sino también a los propios, no sólo a jueces, a periodistas, a gente importante. Digo, ¿cómo se termina con todo esto? Bueno, la verdad es que es como cuando empezamos, ¿no? Qué descontrol, qué desvarío institucional tenemos por no solamente la falta de ética, de los funcionarios, sino porque obviamente acá se está corriendo totalmente la vara de lo que se debe hacer, de lo que está prohibido, de lo que está permitido, de una justicia que obviamente es muy ineficaz para reaccionar frente a estas cuestiones, y como usted dice, está la Corte involucrada, con lo cual obviamente había que reaccionar. Ahí yo primero quiero destacar el rol de los fiscales, no por casualidad cuando Cristina Fernández vuelve al gobierno con Alberto Fernández, el Ministerio Público Fiscal fue un target, para decirlo de una manera. Era una necesidad muy grande de captura, al punto que si se acuerda, intentaron cambiar la ley para cambiar las mayorías de designación del Procurador General, constituir un jury de enjuiciamiento donde iban a meter a Parrilli, porque estaban dándole parte a la Comisión Bicameral que controla el Ministerio Público Fiscal, metían en el jurado de enjuiciamiento a esa comisión, miembros de esa comisión, porque el Ministerio Público Fiscal es el que más, para ellos, para los investigados, más novedades en su contra está dando, porque ahí lo tenemos, por ejemplo, al fiscal Mola en Lomas de Zamora haciendo lo que tiene que hacer, la fiscal Becky y ahora el doctor Polichita, frente a un juez un poco lento respecto de algunos de los investigados, porque no me diga que cuatro días después que el Conu Rodríguez entregue su teléfono, pero además, como yo digo, es antes, porque los que conocemos cómo funcionan las investigaciones ya sabemos que ha habido seguramente en el marco de la investigación oficios con pedida de información donde el nombre del Conu Rodríguez, donde trabajaba, donde estaba, seguramente ya circuló por los despachos públicos, entonces este señor seguro ya sabía que estaba siendo investigado, más allá de por ahí la sorpresa de los allanamientos, porque se han llevado, tengo entendido, muchas computadoras. Estos sótanos que vienen desde hace un tiempo, yo creo que desde Cristina enfrenta a la AFI de Estiuso, es donde se provoca... Hoy leía en los diarios que la justicia investiga los nexos del espionaje ilegal con fuerzas de seguridad, y automáticamente me acordé de un amigo, colega que en ese momento también era acreditado en tribunales, Adrián Ventura, fue investigado en la base Almirante Sardes, en donde después incluso al titular de la Armada se lo cuestionó y se lo procesó en el espionaje ilegal. Estamos hablando del 2010, 2011, 2012, en donde había ya espionaje ilegal, y ahí también se investigaban a periodistas, se investigaban a integrantes, ¿cómo se llama? A los gremialistas, era terrible. Y esto viene ocurriendo sistemáticamente desde los gobiernos kirchneristas, ¿no? Mire, yo creo que fue ese intento de reorganización, o bueno, lo que pasó... Con Milani a la cabeza. Claro, bueno, después aparece Milani y otros jugadores, y se dividen ahí en una interna de los servicios de inteligencia bastante complicada, porque obviamente no son carmelitas descalzas, y usted nombra recién el tema de la inteligencia ilegal. El caso que está en el Consejo de la Bacitatura respecto de Villena es, porque además acá agreguele el engranaje, los jueces que validan la inteligencia ilegal con órdenes en el marco de investigaciones. Bueno, ese es el tema. Son los jueces militantes. Son los jueces militantes. Bueno, sí, o se ponen al servicio. Mire, algunos ni son militantes, porque el problema de la falta de independencia de los jueces es que hoy están con este gobierno, y mañana se le dieron vuelta y están con otros. Y los gobernantes tienen que entender la importancia que tiene un juez independiente. Pero después, como que se encantan con esto, porque obviamente los jueces al servicio pueden pegar fuerte, tienen mucho poder, y bueno, entonces a todos les gusta que no sean tan independientes. Pero esto es de una gravedad extrema, nos viene sucediendo hace muchos años, y como todo en la Argentina, se pone cada vez peor. Cada vez peor. Así que vamos a ver dónde termina. Ustedes, los integrantes de la oposición, ¿van a poder, con el desafuero y la destitución, o echarlo de la Cámara de Diputados a diputados importantes como son Rodolfo Tailade, como son Leopoldo Moró, que han participado de estos espionajes ilegales? ¿O porque además sabemos que el kirchnerismo, y no es nuevo, digamos, ya lo han hecho con una ex ministra de Economía, lo han hecho con un ex secretario de Transporte como Ricardo Jaime, ahora lo están haciendo con Insaurralde, que lo cubren, también lo hicieron el otro día con Tailade, que también lo cubren, digo... Bueno, perdón, cubrir a Vudú costó el cargo de un procurador general de la Nación. Tal cual. Son una organización... A ver, la justicia ha dicho que Cristina Fernández de Kirchner, en una causa donde todavía esa acusación está válida, era la jefa de una asociación ilícita. Y esto se extiende a un modo de funcionar. Y está, obviamente en su momento le dieron el desafuero a Debido, y ahora está Tailade, no sé si va a aparecer, pero probablemente también puede hacer que aparezca Moró, porque todo el mundo sabe lo que andan en el marco de la Comisión Bicameral de Inteligencia, y es gravísimo, porque también están violando la ley de inteligencia nacional. Aunque sea mínima, aunque sea mínima, un niño de ser ministro en Portugal, es decir, está renunciando por un señalamiento por la cuestión de libertad. No tienen dignidad. Bueno, le ha pasado con la jueza Figueroa, a mí me han dicho algunos magistrados, es una desfachatada, las cosas que... Pero una vergüenza, una vergüenza, yo digo, tendrán hijos, nietos, qué lamentable, o sea, la Argentina necesita una remediación en materia de integridad muy grande, no sé si la Cámara puede impedir que Tailade vuelva a jurar. No, bueno, ahora Tailade va a ser querellante en la causa espionaje. Sí, van a ser un lio, va a lo de Pedro. Albini, Albini, es el concejal que responde, responde, está volviendo a jurar como concejal en La Plata, es realmente una cueva de personas que tienen imputaciones penales graves, entonces... Bueno, se necesita prontuario para ser funcionario de este gobierno. Tremendo, perdón, la Corte, la embestida de la Corte y toda la inteligencia ilegal que se usó para eso, más allá, como yo digo, la verdad de los hechos a mí me importan, más allá de que la prueba sea ilegal y que los procesos se caigan, ese es un tema, pero el embate a la Corte tiene que ver con inteligencia ilegal y en conferencia de prensa o en sus alocuciones públicas, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner usaron la información del famoso viaje al lago escondido, usaron la información y Taylade no puede desentenderse de este espía porque estas dos personas del máximo, del máximo gobierno de la nación, usaron la información que Taylade les proveyó porque Sancheta se la dio, o sea, es tan simple como esto y acá aparece también en primer lugar la figura de Oscar Parrilli, de Mena, viceministro de Justicia, Parrilli en el Senado, estaban en la AFI cuando este señor respondía y después se transformó en un agente inorgánico, pero es toda una red que cuando uno que conoce el estado de situación empieza a poner los nombres, es muy fácil saber frente al escenario en el que nos encontramos, gravísimo, gravísimo, vamos a ver cómo sale la Argentina de toda esta ensalada institucional que la verdad que si no es con un liderazgo político íntegro que se rodee de personas de bien, vamos a estar muy complicados. María Eugenia Talarico, gracias por estos minutos, gracias por este ratito aquí en Testimonios Judiciales, que tengas un lindo domingo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Marcelo, un gusto y que tengan buen día. Gracias.